Dos abogados de Barcelona se encuentran en Zurich, Suiza, tramitando la habilitación de Frickson Erasso. El zaguero fue presentado el 16 de julio como refuerzo torero, sin embargo aún no puede jugar en el campeonato nacional. Emelec no contará con el mediocampista Osvaldo Lastra. El jugador presenta una inflamación en el empeine que le impide actuar durante las próximas dos semanas. El equipo azul se lista para recibir a Deportivo Cuenca en el Estadio Capuel. Liga de Quito recupera a Christian Cruz para los próximos partidos. El lateral había sufrido un desgarro que le impidió actuar los últimos partidos con el equipo Albo.